El periodista Emilio Palacio, ex editor de opinión de Diario El Universo, se autoexilió en Estados Unidos. Asegura que su seguridad corre peligro y que el juicio en su contra avanza sin el debido proceso constitucional. Palacio hizo saber su decisión la mañana de ayer mediante una carta. La cuenta de Twitter de Emilio Palacio amaneció este domingo con la publicación de esta carta. Escrita desde Miami y acompañada de su foto, junto a la casa en donde se refugia desde el pasado miércoles. En el documento, el ex editorialista de Diario El Universo, quien enfrenta una querella interpuesta por el primer mandatario, asegura que la persecución lo obligó a abandonar el país. Los últimos días, la dictadura redobló de tal modo su persecución en mi contra, que debo concluir que mi seguridad corre peligro. Creo que él se ha ido por la convicción de que no hay justicia en el Ecuador. Y esa sería justamente otra de las razones por las que Palacio huyó del país. Me quisieron imponer como juez al amigo más íntimo del abogado, del dictador. En la carta también se evidencia su preocupación sobre el video que entregó la semana pasada sobre el 30 de septiembre. Y por último, la amenaza del fiscal de Correa Galo Chiriboga de forzarme a que diga el nombre del policía anónimo, que me entregó el video acusador que difundí hace poco. Según Roldós, aún con la ausencia de Palacio, su defensa irá hasta las últimas instancias judiciales y de ser posible, la llevarán a las cortes internacionales. En Quito, Pamela Romero y Covici. Y anoche mantuvimos un breve contacto telefónico con Emilio Palacio. Escuchemos. Yo siempre aclaré que no soy Superman, ni soy superhéroe, ni tampoco un político demagogo que anuncia que va a morir de pie y que nunca procederé. Y Honduras es un buen lugar para mí, para morir. Yo siempre he dicho que soy una persona que se puede quebrar. Y para evitar precisamente eso, por la preposición de la que estoy siendo objeto, decidí que lo mejor era salir del Ecuador. El fiscal de Chiriboga, que usted sabe cómo lo eligieron imponiéndolo a patadas limpias prácticamente, me llama a declarar para que le diga el nombre de la persona que me entregó el video acusador que causó tantos escándalos días anteriores. Él sabe perfectamente que es un tema periodístico y dice que no es un tema periodístico, que es un tema judicial. Al comienzo ya estaba anunciando que me iba a meter preso por desacato. Mi situación es que estoy aquí de visita, buscando un lugar donde residir para seguir peleando contra la dictadura.